Promoción para el concierto que dará en Mérida David Garrett vuelve a México con la gira explosivo, y el próximo miércoles 31 de octubre se presentará, por segunda ocasión, en el Coliseo Yucatán. De acuerdo con un boletín de los organizadores, durante tres días, de hoy al domingo, habrá una promoción de tres signos de multiplicación dos en boletos de todas las secciones. ¿Será válido solo en los siguientes puntos de venta? Taquilla de Coliseo Yucatán, Gran Chapur Norte y Centro, sobre la calle 63, Music Club, frente al Pocito, Very Sexy Alta Brisa, 2 a 7 pm. Los precios, ruedo platino 2.300 dólares, ruedo VIP 1.610 dólares, primer nivel 1.150 dólares, segundo nivel central y parcial, 863 dólares y 400 dólares, respectivamente. Informes al teléfono 941-0108. El músico alemán ofrecerá interpretaciones a violín que van de Mozart a metálica. Dat Garret estudió en el Conservatorio de Lübeck, y con el polaco Ida Händel como mentor, el violinista empezó a combinar en sus conciertos a obras clásicas de compositores como Paganini con patrones de canciones obra de bandas que escuchó durante su adolescencia. En un video, Garret invita a sus fans de Mérida a disfrutar de Explosivo.